Yo me llamo Bruno Gregorio, pero por un parecido a mi abuelo, me pusieron Lolo y Lolo me quedé. Estamos aquí en el Valle de Gaete que vamos a estar mezclando aquí verduras y vegetales para hacer las famosas ensaladas de Lolo. Miren que me dices del aderezo, ¿sabes lo que tiene? Sí sé lo que tiene, pero no te lo puedo decir. ¡Ah! ¿Es un secreto? Claro que no. El truco es el que nos contaste a gente pasadera si el huevo estaba zancolado, ¿no? Sí. Miren usted. ¿Estás zancolado? Estás zancolado. Lolo, bendito sea sobre todas las cosas. Amigo, enhorabuena. Si hay un lugar con encanto en Gran Canaria, ese es el siempre inspirador Valle de Gaete, en el noroeste de la Isla Redonda. Donde una ensalada emergió ya hace más de 40 años para convertirse en una referencia absoluta de nuestra gastronomía. Oye Kiko, ¿qué te apetece comer hoy? Mira, me apetece comer rico, pero sobre todo me apetece comer como en un museo. ¿Como en un museo? Pues te voy a llevar a uno de los lugares más míticos del Valle de Gaete. ¿Qué te parece? Que se come allí como una super ensalada. Unas ensaladas las más famosas de Gran Canaria, ¿eh? Oye, ¿pero tú sabes que en ese lugar el dueño no se llama como se llama el restaurante? ¿Ah, no? ¿Que tiene otro nombre? Pues sí. ¿Y tú me lo vas a decir? No, mejor le preguntemos a él. Venga, vamos para arriba, papá. Ir a cocinar con Lolo es un encanto. Meterte en su casa es como ir a una antigua casa de pastores. Es como si fueras a la casa de tus tíos a la sombrita de los helechos. A disfrutar de un buen almuerzo un domingo cualquiera. A Lolo un día se le ocurrió que el mango, la papaya o el melón eran ingredientes privilegiados para incluirlo en sus elaboraciones. Este maestro culinario está bendecido por San Pedro y no es para menos. Yo empecé en el Hotel Guayalmina, que era la Escuela del Norte. Ahí casi todos los del norte empezaron a trabajar. Yo empecé a trabajar en el fregadero, en la cocina. Yo me llamo Bruno Gregorio, pero por un parecido a mi abuelo, me pusieron Lolo. Y Lolo me quedé. Y conocido aquí, tú me llamas por Bruno y poca gente me conoce. Es la voluntad y la gana. A mí me gustan la hostelería. Y te da una satisfacción grande que coman los clientes y que te llegue a la cocina y te diga, gracias Lolo, hasta luego, nos vamos. Y eso es continuo. En mi tiempo libre me gustan dos cosas que no lo he conseguido. Aprender a tocar la guitarra y hablar inglés. La ensalada no tiene ningún secreto. La ensalada tiene la saludeza, aceite y vinagre y la mano de Lolo. Casa Lolo, todo, una vida. Pues llega ese momento que tanto nos gusta el de la cocina. Han visto todo ese seguimiento que hemos tenido en el inicio del programa. Y ya estamos, Cata, en la casa de Lolo. No, en la casa de Super Lolo. De Super Lolo, pero bueno, que luego nos contarás todos los demás nombres que tiene. Los que te fuiste enterando. Él es como de la realeza, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, ya estamos aquí en el Valle de Agaete que vamos a estar cocinando. Bueno, cocinando no, más bien mezclando aquí verduras y vegetales para hacer las famosas ensaladas de Lolo. Viene de toda Canarias a probar sus ricas ensaladas. Y estamos en el patio de Casa Lolo para preparar esa ensalada. Pero yo estoy aquí en este ambiente con estos panterines que identifican tanto a Agaete que hoy yo veo los panterines, Lolo, y sabe lo que me da gana, ¿verdad? Baila la rama. Te levantamos a los manos, claro, pero las manos tienen que trabajar para abajo hoy, ¿verdad? Sí, total. Eso, a trabajar, Kiko, que dicen que en Agaete se caen dos latas, ¿y qué pasa? Que levantamos las manos. Mira, pues, ¿cómo estás? ¿Estás preparado? Estoy preparado, estoy preparado. Bueno, pero nosotros los que venimos a hacer, te pinches, tú nos mandas a trabajar y hacemos lo que tú quieras. Pues venga, mano a la obra. ¿Empezamos con los ingredientes de la ensalada? Eso, cuéntanos primero, para que la gente sepa en casa cuáles son los ingredientes de tus ensaladas. Lechuga, tomate, cebolla, pepino, pimiento, atún, espárrago, millo, zanahoria, aceituna, melón, aguacate, papayo y manga. ¿Y huevo? Huevo duro. Huevo durito. Oye, el truco es que nos contaste antes, pasaría si el huevo estaba zancochado o no. Sí. Mírenme ustedes. ¿Está zancochado? Está zancochado. Si no estuviera zancochado, ¿qué pasaba? No, no daba esa vuelta. No, daba vuelta. Pero mira, hemos pasado por alto un detalle, y es que Lolo se levantó de amanecida para ir a las nieves, que es como le llamamos aquí a la costa, a pescar atún. Ah, total, sí, sí, sí. Y lo encurtió en un par de horitas y ya lo tenemos aquí. Lolo es un máquina, es que es súper Lolo. Y ya luego les contaremos un poquito más sobre el famoso aderezo de Lolo, que ya les digo, aunque lo copien, no sale igual, ¿verdad? Total. ¿Te han intentado copiar? ¿Incluso tu hijo, mano a mano? No, no, no sale. No sale. Y no sale, ¿por dónde empezamos a hacer tu ensalada, Lolo? Pues cogemos la cebolla. ¿La cebolla? Ay, Cata, está por mi lado, me parece. Hoy lloras tú, Kiko, mi niño. La cebollita. Yo la pelo para que no... A ver cómo pela Lolo la cebolla. Venga, si tenemos... Igual ya está el secreto, Cata. Bueno. En cómo pela Lolo la cebolla. Estoy viendo aquí la lechuga y en el fondo estoy viendo un tocado de carnaval, ¿eh? A mí esto me tiene... Él ve carnaval por todos lados. Que Agaete también tiene su gran carnaval, ¿eh? Mira, cebolla pelada súper rápido. Siguiente paso vamos a coger un pepino. Mira, aquí ha volado un tomatito. Oye, que Agaete tiene un mar fantástico con una pesca formidable, pero es que también tiene una huerta que la estamos viendo tremenda, ¿eh? Total. Sí, sí. Oye, Loli, ¿podemos ir ayudándote con alguna cosita mixta? Bueno, si lo vas haciendo, lo vas haciendo la verdad. Venga. Yo creo que el pepino lo puedo cortar yo. Mira, aquí tengo esto. Mira, voy yo picando la cebolla, ¿qué corte le hace? No te digo, los guantes no es para mí. Pues mira, ya empezamos mal porque a mí no me ha salido el corte como te ha salido a ti. Pero mira, pero mira, pero mira qué destreza, qué agilidad. Y ahí partimos. ¿Vamos a poner la cebolla completa? Sí, sí. Completita la cebolla, ¿verdad? ¿Te gusta más la cebolla roja que la blanca? Yo la ensalada con cebolla roja. Cebolla roja, pues mira, ahí tienen ya un detalle de clave que marca la diferencia. Es más gustoso que la cebolla blanca. Y mira, Lolo, yo he intentado copiarte un poquito y lo he hecho así a los severas. Pero, ¿lo quieres entero, pelado? Así más. Así te vale, vale. Sí, porque después queda coqueto y ya toda esta parte que está aquí, incluso ha lavado hasta la cáscara del aguacate, que no vamos a usar. Pero has lavado todo. Todo, todo, todo. La lechuga con un poquito de lejilla. La lechuga que está ahí súper fresca. Lejilla comestible, ya se imagina, ¿verdad? Sí, total, sí. No sé, pero a mí esta ensalada, Cato, un poco me recuerda a la que hacíamos en nuestras casas, ¿verdad? A la ensalada de una madre, ¿verdad? Que sabes cómo la comía yo en casa de mi abuela, que le encantaba hacer la ensaladita materna. La ensalada con papas ancochás al lado, ¿eh? Ay, por favor, qué rico, con su latita de atún, ¿verdad? No sé si a alguien le suena, no sé si es algo típico en las casas canarias, pero era ensalada, papas ancochás y su poquita mayonesa. Eso no falta. Ay, Lolita. Es el que tenía mayonesa, si no, aceite y vinagre. Ah, eso, es verdad, es el que tenía mayonesa. A mí me gustaba ir a la nevera e ir picando las aceitunas de la ensalada. Yo creo que nuestras madres hacían la mayonesa y a ella prácticamente nunca se le cortaba, ¿eh? Ellas sabían hacerla. Mira, aquí... A ver, tenemos la base de la lechuga y aquí tenemos dos versiones que les queremos hablar de ello, porque esto es una bandeja y esto es un plato. ¿En qué se diferencia? ¿Una ración y media ración? Esto es como para dos personas y esto para cuatro, cinco personas. Porque aquí se combinan las ensaladas con qué otros platos que tienes en el restaurante. Sí, total. ¿Con parrillas y cositas así? Tenemos la parrillada, chuleta, chorizo, morcilla, entrecó, con pimiento de tomate asado y papa frita. Y esto está claro que es el entrante perfecto, ¿verdad? Total, sí, sí. Entre otras cosas porque se hace además ligerita, ¿verdad? Aquí de entrar casi todo el mundo pide la ensalada. ¿Es raro que no la piden? Sí, es raro que no la piden. Siguiente paso. El tomate. El tomate y el pepino que lo tenemos aquí pelado. Mira, ¿me dices cómo parto el tomate? ¿Me dejas que lo haga yo? Sí. ¿En cuántos trocitos vamos a sacarlo? Eso puede ser fácil. Mira, le quitamos el corazoncito ahí, la coronita, ¿verdad? Esto lo vamos a aprovechar. Y luego va cortando. ¿De aquí cuánto sacamos? En graditos. Más corto. Más cortito. Sí, como para comer, no tengo que coger cuchillo. Vale, ah, perfecto, pues mira. Ah, bien pensado, como para que cojas el tomatito ya que lo tengas que cortar. Aquí, el cliente que no se moleste. Vale, mira, aquí lo tenemos de esta manera. ¿Te parece correcto así? Sí, señor. Ahí, mira, fíjate qué elegante además queda, porque la cáscara está limpia, también se puede comer. Y queda como muy coqueto, así el pequeño. Y viene el corte en diagonal que le está haciendo. Atentos, atentos, atentos. Vale. Ahora tú vas a decidir, ¿parto también este tomate? Sí, por favor. ¿Verdad? Pues venga, vamos. A mí me gustó este sistema a la hora de hacerlo, de ir sacando por cuartos. Y lo especial de tu ensalada, Lolo, es que le añades frutas tropicales, como las, bueno, tropicales y de aquí, de nuestra tierra, que son. Hombre, está muy trópico. Sí, sí, sí. Pero que es algo nuevo, ¿no? Porque normalmente es aguacate lo que se le pone. Es que este valle es muy de fruta tropical. Ah, pues mira. Aquí se da mucho la nadada, los guayabos, los mangos, el papayo. Oye, en Canarias también se están plantando melones. ¿Hay en Agaete melones? No, creo. No, en Agaete no. Pues ojo, ¿eh? Porque aquí también por el calor, la temperatura y la tierra que hay, se podrían dar bien los melones. Los aguacates sí se dan muy bien. ¡Oh, perfecto! Hombre, y los mangos, ¿qué te digo? Ya te digo, ¿eh? Pues mira, ahí ponemos ahora el tomate. El tomatito ahí, bien partidito. Oye, qué color está cogiendo de esto, ¿no? Qué vistosidad, ¿eh? Ya esto es visualmente muy apetecible, me parece a mí. Lolo, 76 años de los que 52 en la cocina. Al final, después de pasar por varios departamentos de la hostelería, la cocina es la que te quiso y tú quieres a la cocina. Sí, sí, yo estoy muy a gusto. Hago lo que quiero, nadie me manda y tengo una clientela que te da ganas de seguir ahí trabajando. Clientela, dijiste, de toda la vida. De toda la vida, clientes que llevan desde el principio viniendo aquí. Sí, en más de 50 años hay clientes que tengo todavía. Oh, tú fíjate, Canta, que hay clientes de las que lo confundes porque él tenía pelos, fue hippie. Bueno, todos tuvimos pelos en una época de nuestra vida, ¿eh? Sí, total. Porque no nacimos, bueno, nacimos algunos calvos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero cuenta eso de la clienta que te dijo que había una vez un dueño, que ella venía así a 40, 40 y pico años, que había aquí un hippie, un melenú. Sí, venía una señora y me dice... Oye, pero hablamos y trabajamos. Tú abriste, tú abriste este negocio y lo tenía otra persona. Digo, no, esta persona soy yo. Dice, no, esto lo llevaba un hippie. Claro, tú decías, imposible porque yo iba aquí toda la vida, ¿no? Ese hippie, ese hippie, señora, soy yo. Nací con pelo, ya no tengo moña. Pues mira, le hemos puesto las aceitunas, se han dado cuenta, ¿eh? Aceitunas. ¿Han listo? Aceitunas con huesito, ¿verdad? Sí. Atún. Ese atún bueno y rico. Oye, por favor, esta es una ensalada de una casa canaria de toda la vida, la ensalada canaria, pero aquí versión Lolo. Cata, esta es mi ensalada favorita. Tiene de los ingredientes favoritos míos que puede ser el atún. ¡Uy, mira! Vaya emperlando. ¿Te imaginas? Eso es cállate, Kiko, cállate, cállate. Mira, ¿te imaginas que no estuviera sancochado? Pues mira, sí, huevo duro, que me encanta a mí. Un poquito de millo. Ah, mira, millito, qué rico, ¿eh? Que le va a dar también bastante color. Mira, peladito, perfecto, el huevo duro. Que me gusta que el huevo se pele bien por cabeza cuando está caliente, cuesta un poquillo pelarlo. ¿Algún truco para que salga el huevo entero, Lolo? ¿Para que salga la piel silla y no se pegue? Sí, cuando está fresco. Ah, vale. Cuesta, cuesta... ¿Cuesta sacarlo? Sí, cuesta para... Vale. ¡Ay! ¡Ole! Para que nadie se enfade, hay las dos mitades. Tenemos la ensalada para cuatro, la ensalada para dos y está ya bastante vistosa, pero señores, no hemos acabado. Es que le falta la frutita, Kata. Le falta el juguito dulzor. Que es la marca de la casa. Seguimos. ¿Con qué empezamos? Venga. Aguacate. ¿Qué es el aguacatito? ¿Tú sabes que el aguacate es la fruta favorita de Kata? Bueno. Me encanta. Luego partimos uno con sal gruesa para que vea. Ay, con cuchara, ¿verdad? Y hemos visto en el programa que además Kata sabe perfectamente cuándo el aguacate está listo para comer. Sí. ¿Verdad? Ahí, muchos aguacates. Este está fantástico. Mira qué maravilla del aguacate. ¿Sabes lo peor del aguacate que es? Y estos no son cogidos de noche, ¿eh? Estos son cogidos de día, ¿verdad? Estos están ahí a pulso y pagaditos a precio de oro, que ya saben que este es. No diste la broma, vale, lo acabo de pillar. Que no están marisqueados, Kata. Vale, vale, vale. Mira, tú sabes lo peor de la pipa del aguacate que es, ¿no? Sí, señor. Cuando se te queda enganchado en la boca, ¿eh? Eso está fatal, ¿eh? Mira, qué corte le vamos a dar para presentarnos. Soy que pelado. Hay que pelar. Ay, ¿cómo lo pelamos? Fácil. A ver. Sin miedo, ¿verdad? Sin miedo. A él le sale más rápido, Kiko. Son muchos años, ¿eh? Es que ahí me da como un poco de penita que se estropee. ¿Sabes? Ay, mira, me está saliendo. No, si hay que cortarlo. Perfecto. ¡Oh, qué maravilla! Fantástico. La bocate es bonito. Y todavía nos queda el pimiento rojo. Nos queda un poquito de zanahoria rallada. Nos queda el espárrago. Nos queda el papayo. ¿Papayo o papaya? El papayo. Nos queda el mango y el melón. Pero esto es una ensalada. Esto es un supermercado completo, muchachos. Mira la ensalada que va a ser así desde este año. Muchachos. Son otras plantas. Son granditas, son granditas. Pues nada, enséñanos cómo cortas tú el primero y luego vamos a... Vamos con el melón. Ah, vale, lo dejamos aquí el aguacate. Esto es guardadito, venga. Mi madre. Ahí. Ahí. El pico arriba. Eh. Lo ponemos por ahí. Perfecto. Si quieres yo lo puedo guardar aquí mientras. Mira, el aguacate que tiene una pintaza estupenda. Ahí. Lo guardamos para la gallina, ya sabes. Ahí, niño. Por aquí. Madre mía, madre mía. A ver, también tengo mucho interés por ver cómo cortas el melón, porque yo lo corto con mucho miedo. Y cómo limpias las pipas también. Esto es fácil. Por ahí, miren. Pues ya está. Pues ya está. Listo. Listo. ¿Qué digo yo, Lolo, que con esto una persona se queda comido? ¿Quién va a pedir un segundo plato con esta súper ensalada? Esto y un postrito, que por cierto, luego vamos a tener dos versiones de postres. Con esto uno sale ya privadito. Total. ¿Verdad? Vamos a por el pimiento. El pimiento también está cortado, pensadito, para que quede bonito, ¿no? Sí, total. ¿Has visto qué flores han salido? Como decoración. ¿Esto lo aprendiste tú en tu escuela de cocina, donde tú aprendiste, o esto fue con tu maíz? Esto es a diario. ¿A diario? Esto es a diario. Se va aprendiendo todos los días. Porque tú empezaste de cocinero y luego dijiste, yo creo que de camarero mejor, ¿no? Sí, total. Se llevan más propinas y trabajan un poco menos. Y siempre tiene dinero en el bolsillo. Eso es. En la cocina siempre voy dando dolor a la cocina. Oye, ¿a la cocina poca propina llega? ¿O siempre hay algún detalle para el cocinero? En algún sitio sí, pero en muchos no había. Ojo que llega la zanahoria, más color todavía. Cosa rica, ¿eh? Hay que tener también equilibrio para llevar esto a la mesa. Un poquito más de aguacate por aquí. Ahí, venga, que pelamos un montón. Soy un agarrado. Venga, que no, 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 Porque mira, Jorge, su familia de Agaete. De hecho, su abuelo de Agaete, ¿verdad? Que vive todavía. Sí. También, Onery. Sí, bonito. Ha vivido en Agaete, ¿eh? Su infancia ha sido aquí en Agaete. Aquí hizo sus mayores perrerías de pibito, ¿eh? De aquí de Agaete. Y yo he sido perechonero de las ramas del 2019. Un regalazo que me hicieron mis antepasados de aquí de Agaete. Y Cata es muy fiestero, o sea que también tiene un punto de culeta. Mi primera gran fiesta fue la rama de Agaete. En la rama, así que como en casa hoy, homenajea también los banderines de la fiesta. Pero estamos con la fiesta de la comida. Entonces yo le he dado algún empujón a ustedes. ¿Ah, sí? Me da que sí. Pues seguramente, ¿verdad? Para que avancemos, ¿no? Para que caminemos. Vale, vale, vale. Menos mal que hoy no hay un segundo plato, porque me daría pena no poder acabar, ¿eh? ¿Verdad que sí? Esto es demasiado. Hombre, tenemos un postre doble, ¿eh? ¡Uf! Entonces, ya tenemos todo lo que vienen a ser los componentes. Pero mira, que esto es importante. Lo que ha sobrado, ¿eh? ¡Ay! En lo que cambiamos, Yoseguín se lo va a mandar, ¿eh? ¡Ay! Aparecerá esto en la siguiente toma, que es cuando vamos a poner el aliño. Ya te digo yo que no. En un segundito ya nos vemos con todo esto para terminar estas dos maravillosas ensaladas. Está llegando esto al final, Cataisa. Mi niño, aquí tenemos dos buenas ensaladas, una ración de cuatro y otra de dos. De dos, qué maravilla. Lolo, el toque mágico viene ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Porque vamos después también a invitar a comensales, ¿verdad? A que degusten. Mira, aquí tenemos el toque mágico con la sal. La sal. Ah, sí. Pero hay que echarla así. Fíjate en el jeito, Cata. Mi mujer no me deja hacer la ensalada en la casa porque dice que le derramo todo en la casa. Le salticas toda la cocina. Por eso tú te vengaste y viniste aquí a tu restaurante a poner la ensalada, ¿eh? Mira, él toca la guitarra, no. Pero esto lo hace con música. Sí, sí, sí. Él ahí está dirigiendo la orquesta, ¿eh? Con la ensalada. Entonces, el aceite. El aceite. Aceitito. Mira, 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 claro. Normal que tu mujer no te dejase las ensaladas en tu casa. ¡Ole! Mira, mira a mí. ¡Ole! Así también le damos una capita de brillo a la mesa. De brillo a la mesa. ¡Hala! Ahí sí. El vinagre. A ver, por aquí, para que se te vea. Tenemos el vinagrito. Este es vinagre de Jerez. Sí, total. Mira, estoy viendo prácticamente la misma cantidad de vinagre que el aceite. Sí. ¿Es rosa omeana? Y no lo mezclas previamente. ¿Tiene que tener algún tipo de vinagre? Y este es el toque de la decoración. ¡Ah, nego! ¿Un poquito de pintura o...? Sí. Este es un vinagre como balsámico, más dulce, ¿verdad? Sí, balsámico. Y el otro es un vinagre, pues, de toda la vida. Y un poquito más espeso, ¿verdad? Sí. ¡Ah, nego! ¿Cómo se llama la ensalada? Ensalada Casalolo. ¡Ah, qué rico! ¿Puede que sea Cata este el momento más dulce? Sí, señor. Y tenemos dos de las frutas que hemos utilizado antes para la ensalada para hacer unos deliciosos postres en Casalolo. Y además es cocina de aprovechamiento porque Lolo sabe que desperdicio cero en la cocina. 52 años de experiencia la avalan y por eso que ahí tenemos el aguacate que antes pelamos. ¿Cómo vamos a comenzar, Lolo? Colamos, pelamos el aguacate, pelamos la manga. Ajá. Vale, porque vamos a estar elaborando un mousse, o ¿cómo lo llamas tú? Mousse. Mousse, mousse de mango y mousse de aguacate, ¿verdad? Mousse de aguacate, sí. Él dice que él va a montar las claras aquí. Yo hasta que no me lo vea, no me lo creo. Mujer de poca fe, 52 años de experiencia, muchacha. Este hombre tiene ahí escondida entre sus manos una batidora eléctrica. Ya me pude imaginar. Y mira, Lolo, yo me voy a encargar de escachar el aguacate aquí. Mira, Cata, pobre de mí. Nada más que la mitad. Ah, bueno. Lolo, conseguí sacar la mitad nada más. Ya no. ¿Qué voy a hacer, mi niño? Poco a poco. Pero mira, yo lo intenté, ¿eh? Oye, Lolo, nos contabas que te quedaste con la gana de aprender a tocar la guitarra y de haber inglés. En ese sentido, compartimos las mismas deficiencias, que en el fondo lo es, porque yo creo que hoy en día todos deberíamos hablar un poquito de inglés. Y como mínimo sabe tocar el timple, que es como nuestro instrumento bandera. Total. ¿Qué pasó con la guitarra, pues, muchachos, y con todas las parrandas que hay aquí en Agadete? Sí, por ponerme no queda. He estado en montones de sitios aprendiendo, pero que eso, te llegas aquí, te coges la guitarra, llega los clientes, un café, un vaso de agua, te levantas cuando más a gusto estás, y claro, la tengo ahí arrimada. Pero bueno, nunca es tarde si de verdad quieres, ¿eh? No, yo sí, y te la sí tengo. Lo que pasa es que el tiempo aquí no te deja. Tú sabes que aquí nuestras amigas hablan inglés perfectamente. Tocar la guitarra ni el timple, no. Y el timple lo intenté porque yo les digo a ustedes que yo estuve en el coro de la iglesia de San José. Entonces, intenté el timple, pero zurda con timple y no, no era lo mío. ¿Y sabes que hay timples para personas zurdas? Lo sé, lo sé, pero el mío era el único que había y no iban a traerme un timple para un zurdo. Y guitarras también. Afortunadamente, Lolo, la cocina te ganó y para la fortuna de todos tus comensales, tú estás aquí y debe ser una alegría tener clientes como la señora del Pelo, ¿verdad? Que llevan 50 años viniendo a casa Lolo. Sí, señora. Oye, Lolo, ¿la jubilación no entra en tus planes? Todavía no. Todavía no. Mira, pero no nos has contado de que tu nombre es verdadero, bueno, tus nombres verdaderos, ¿cuáles son? ¿Y cómo te enteraste que te llamabas así verdaderamente? Bruno Gregorio. ¿Bruno Gregorio? ¿Cómo fue eso? Y me enteré cuando me llamaron para el corte, cuando me fui al ayuntamiento, que me llamaba Bruno Gregorio. Y digo, mira, pues por primera vez me he hecho ese nombre. ¿No te cambiaron por otro? Mira, yo tengo aquí ya, he sacado el mango, toda la carnita del mango. Oye, yo creo que bien aprovechadito, ¿eh? Total. Y yo aquí, escachadito el aguacate. El aguacate, muy bien. ¿Esto lo vamos a llevar a la máquina para triturarlo? Ahora ponle el limón. ¿Le ponemos el limón? Le ponemos mitad y mitad. ¿Mitad para cada uno? Half y half, mira, como que no habla inglés. ¿Cómo, cómo que no? Fuiste a la talla, que era como se llamaba antes, ¿verdad? Los quintos para hacer la milla, y descubriste que tu nombre era... Bruno Gregorio. Bruno Gregorio, porque a ti todo el mundo te ha llamado Lolo. ¿Quién era Lolo en tu familia? Mi abuelo, para el cáncer. Y por el parecido que tenía con él, por lo visto, que era feo como yo... Y me pusieron Lolo. Pues si Lolo es un guayabo, ¿cómo va a ser feo Lolo? Este hombre de joven, que hemos visto unas fotos que hay por ahí, de cuando era un melenú, de cuando era un hippie, tú eras un rompecorazones, muchacho. Mira que no me mentía, miren cómo va montando por aquí, enséñales un poquito a cámara, mira, mira. Mira, 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 ¿cómo se va montando? Madre mía, y tenemos que aclarar que hoy Lolo está haciendo la receta original para nosotros en la tele, porque normalmente lo haces con nata, ¿verdad? Con nata, con nata, sí. Normalmente es con nata, pero él ha querido, pues, rememorar los inicios aquí de cuando tú hacías estos mousse con el merengue. Sí, cuando no estaba prohibido el huevo. Muy bien. Ahora le repartemos con el limón y luego le ponemos un poquito de leche en lo que está. Esta que está aquí. Esto yo lo voy a llevar a la máquina, ¿verdad? Para batirlo un poquito, ¿no? Batimos bien, sí. ¿Saben qué le digo? Que hasta ahora. Hasta ahora. Mira, la leche y leche para el cortado, para el... Leche y leche. Un leche y leche, cortito de leche condensada. Yo he vuelto con mi mousse, no. He vuelto con mi mango bastante triturado y tú ves cómo hay que saber inglés para que esto te quede tan escachadito. Mamá, no, mi niño. Amarito. Es fundamental el inglés, pero yo estoy flipando por cómo ha quedado esta... Este merengue. Está clara convertida en merengue con el azúcar. Impresionante. Sí, sí. Lolo, impresionante. La manita de Lolo. Leche condensada. ¿Entero el manito? Sí. ¿Entero? Sí. No, está con todo. Un leche y leche con poca leche condensada, por favor. Mira, qué rico. Más azucita por aquí. La ponemos todita, ¿verdad? Mándale el viaje. Mándale el viaje. Me encanta esa expresión, Lolo. Qué expresión esa más buena. Cuando yo no me portaba bien, mi madre se le decía, hay que meter a viajar a ese niño. A ese niño, sí. Mira, y lo movemos con el tejedor, ¿verdad? Sí. Bueno, me encanta, Cata, el olor que desprende cuando lo mueves el mango, ¿verdad? Que es tan dulcito, que desprende un aroma tan agradable. Y el limón. ¿Verdad? Oye, yo esto de leche condensada con aguacate, sí que no lo había probado nunca. Y mucho aguacate te sale mucho a ti aquí. Sí, sí, sí. Lo quiere mucho la gente, sí. Es muy curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Se lo inventó de cuando no tiene nada que hacer, te pone a pensar. A pensar, mezclar. Hombre, pues es una buena forma esa de aprovechar el tiempo, ¿eh? Mira, yo estoy viendo que el de Cata, porque el aguacate queda como más espesito. Más espesito. Que el mango, ¿verdad? El mango, sí. ¿Lo vemos suficientemente mezclado? Sí, sí, está bien. ¿Vale? ¿Este cómo lo ves, Lolo? Bien, bien. Bien, vale. Le ponemos el merengue. Venga, imagino que mitad y mitad, ¿verdad? Sí. Merengue que, repito, la mano de Lolo, por favor. Yo ahí poquito a poco añadiendole azúcar, pero este hombre es máquina. Claro. ¿Para qué quieres tú ninguna máquina? Total. La tengo, pero no me sale igual. Además, nos ha dicho Ulises, su hijo, que la tiene y no le gusta usarla. No le gusta, no le gusta. No le prefiere la mano, ¿eh? Y recuerden que estamos hablando de una receta exclusivamente para como en casa, porque por normativa utiliza habitualmente la nata. La nata, sí, 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 sí. ¿Una? Al ojo, al ojo. Al ojo. Aquí, aquí todo al ojo. Venga. De momento la he echado, casi cuatro ojos. Bueno, ¿cuántas claras eran en total? Seis, me parece. Pues entonces mitad, para que más o menos la gente sepa en casa. Si quieres, aquí volcamos, si quieres, si te apetece. Oye, esto hay que moverlo a una velocidad determinada, suave. Suave, suave. Movimientos circulares. Suave. Porque es importante que no se baje el merengue, ¿verdad? Sí. Para convertir que el movimiento uniforme convierta toda esta crema en una mousse. Esta en concreto. Voy a poner un poquito más ahí. De mango, ¿venga? Porque está más clarito. Pues maestro, es lo que le toca, ¿eh? A ver cómo es, ¿eh? Esta es la medida. Ahí va dentro. Olé, que no se le sale ni por fuera, madre mía. Hombre, imagínate cuántas veces ha servido ese cucharón. Bueno. La medida, ¿eh? Y esta hora debe ir un buen ratito a la nevera, ¿verdad? A la nevera. Ahí está. Pues ya, volvemos a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Que nos vamos a quitar este guantito para presentar uno de los postres más exquisitos que tenemos en Casa Lolo. Y no es este, ¿verdad? Que he hecho con productos de la tierra, el aguacate y el mango. Y son... Lolo, únete aquí a nosotros, ¿verdad? Muy bien. Para presentar este fantástico postre. Mousse de manga y mousse de aguacate. Estamos en Casa Lolo, ese famoso lugar de ensaladas de Agaete. Vamos a ir a preguntarle a sus comensales qué opinan de estas ensaladas. ¿Qué destaca de aquí de esta ensalada? La mejor del mundo. ¿Por qué lo dices? Porque las he probado en ensaladas a sitios que voy a comer por ahí, a muchos sitios y como esta, ninguna. Miren, ¿qué me dices del aderezo? ¿Sabes lo que tiene? Sí sé lo que tiene, pero no te lo puedo decir. Ah, ¿es un secreto? Claro, claro. ¿Es el gran secreto de Agaete? ¿El aderezo de Lolo? Y de Lolo, y de Lolo, sí, de Agaete y de Lolo. Muy bien. Porque la ensalada es la mejor que hay. Pues le digo un secreto, es la manera en la que la he hecho. Claro, claro. ¿Cuántos años lleva usted viniendo a Casa Lolo? Creo que sobre con 14 años o 15 años venía con mi familia, con un cuñado mío que era muy amigo de él. Y desde ahí siempre, como familia, la verdad que puedo decir que es como si me he criado con él. Y por supuesto todo esto está perfectamente aliñado. ¿Recuerda todo el aliño, Lolo? La sal gruesa, el aceite, el vinagre y el vinagre balsamico. Pero que auténtico placer disfrutar de la mezcla de sabores, Lolo. Sí, sí, sí. Oye, pero que bien queda la vinagreta con la papaya. Madre mía, es lo primero que he probado y está muy bueno. Cata, ¿alguna vez has probado papaya con cebollia? No, la verdad es que nunca había visto esta mezcla. Tiene el toquito de sal ahí importante. La sal gruesa, ¿no? Echada así por encima, como no te deja tu mujer. Y su vinagre y su aceite es muy bueno. ¿Sabes lo que tiene que ser buenísimo también? Esos postres que nos tiene preparados. Con aguacate y con manguito también. Y que ya saben ustedes, ¿qué tiene? Mano de batidora y teñedor eléctrico. Sí, tú. ¡Oh, madre mía! Pero mira lo que más no tienes, amigo. Pero... ¡Qué suavidad! ¡Qué esponjosidad! ¡Para nada un palabozo! ¿En serio que esto lo hemos hecho nosotros? A ver, un piquito, ¿verdad? ¿A mí? Nosotros somos como hermanos, somos como hermanas. ¡Ole, el de aguacate! Sí, qué bueno. ¡Madre mía, Kiko! Que no sé cuál me gusta más. A mí el de aguacate, sin ninguna duda. Pero Lolo, eres un genio. Sí, el limón le da... También le da el toquito al limón, ¿eh? Le da el toquito, sí. A la aguacate, qué rico. Lolo, bendito sea sobre todas las cosas. Amigo, enhorabuena. Gracias. Y ojalá que te queden muchos años en forma para que sigas dando estas ensaladas y estos postrazos que das aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué manjar más grande? Por ustedes. Que me aprovechen. Hoy en Como en Casa hemos preparado dos recetas sencillas con los ingredientes más frescos. Para la ensalada Casa Lolo hemos combinado en un mismo plato frutas y verduras en trozos grandes. A esto le añadimos el huevo duro, el millo, el atún y alineamos con sal gruesa, vinagre de vino y aceite. Para el postre, un mousse de mango y otro de aguacate. Lo que hemos picado es fruta, la importante para hacerlo, y revuelto bien con leche condensada y limón. A continuación, hemos montado la clara a punto de nieve. La hemos incorporado a cada mezcla y ya solo queda disfrutar de estos sabores tan necesarios que nos brinda el genuino Lolo. Pues muy bien, entretenido. Yo pensaba que iba a estar más tenso, pero no. Lo he pasado bien porque me he dado una confianza y relajada. Puede venir cuando quiera a su casa y aquí está un amigo. Lolo es como tu tío favorito, con el que siempre quieres estar. Porque te cuenta cosas curiosas y bonitas. Un cocinero fiel a los productos que aprendió y que le han funcionado. A Lolo siempre le ha inspirado su propia cocina. A sus 76 años y con 52 dentro de una cocina, sigue mostrando a sus comensales en Agaete su enorme maestría. Hasta el del cocinero le gustó. Un utilicioso, pero... Pepe es toda una vida. Lolo. ¿Quién peñón, Pepe? Pepe, es igual. Oye... Le sigue gustando, ¿eh? Pepe es un máquina. Pepe. Lolo es un máquina. Sí. ¿Aplauso? Fuerte. No, uno solo, uno solo. Uno solo. Ahí. Su nombre es Cata Issa González, en redes sociales Cata 23. Yo los veo que son muy lentos para trabajar conmigo. No, uno solo, 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 Gracias.